Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Cursos de Lencería Fina. Hoy traemos nuevos conocimientos y estamos felices de poderlo compartir con ustedes y sobre todo que lo puedan aplicar y compartir la información. El tema de hoy a tratar es acerca de los gafetes. Los gafetes son abidos que se encuentran en la parte posterior de la sierra y van a permitir regular la prenda para mayor comodidad. También te voy a mostrar cuáles son los tipos de gafetes que se encuentran mayormente dentro de lo que viene a ser el rubro de confección de lencería. Paso por el primero entonces. Es conocido como el gafete de uno. Bien, aquí, muy bien, el gafete de uno. Está dirigido para confeccionar formadores de niña o también conocidos como sujetadores de niña. Te muestro aquí esta prendita que pertenece a un formador de niña en el centro de la espalda. Se encuentra el gafete de uno, ahí está, muy bien. Es más delicado para este tipo de prendas formador de niña. Pero también este tipo de gafete se puede utilizar en un tirante de brasier como en el caso de este brasier de maternidad o brasier de lactancia. El gafete se encuentra ubicado en el tirante. De esta manera la prenda se vuelve mucho más cómoda al momento de dar de lactar y me permite regular la copa. Bien, paso con el siguiente que viene a ser el gafete de dos. Así se le conoce como el nombre de gafete de dos. Este es el más comercial, el que seguramente lo hemos visto con mayor frecuencia en las prendas de ropa interior. En el caso de los brasieres, está dirigido para las tallas 30, 32 y 34 en el contorno de base. Te muestro aquí, en este modelo de bralette, en el centro de la espalda. Bien, gafete de dos. Igualmente te voy a mostrar por qué este brasier de maternidad también lleva gafete de dos en el centro de la espalda. Te muestro a continuación el gafete conocido como el nombre de tres, gafete de tres. Este es el de aquí. Me va a permitir trabajar para tallas a partir del contorno de la base 36, 38, inclusive 40. Mayor soporte a la altura del centro de la espalda y también es posible utilizarlo en el caso de prendas como son los bodys o los enterizos, que posteriormente te voy a mostrar en una prenda ya confeccionada. Paso a este, que es conocido como el nombre de gafete de cinco, utilizado mayormente para lo que son tallas plus o brasieres de tallas plus. Mayor soporte porque se trabajan las bases del brasier, mucho más anchas y necesito mayor ajuste a la altura del centro de la espalda. Ustedes seguramente se preguntarán a qué se deben esos nombres de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Bien, va a depender mucho de la línea horizontal que presente el gafete. De ahí su nombre, ¿no? Si presenta una sola línea horizontal, como en el caso del primero, se llamará de uno. Igualmente en el tercero, que viene a ser tres líneas horizontales, gafete de tres. De ahí proviene su nombre, es por eso que mencionamos. De uno, de dos, de tres, de cinco. Ahora te muestro este otro, que es conocido como el nombre de gafete por metro. Como su nombre lo indica, nosotros en las diferentes tiendas vamos a pedir según el largo que vamos a trabajar la prenda que se va a confeccionar. Igualmente, muy bien, voy a identificar ya sea en este gafete por metro o en esos gafetes de uno, de dos, de tres, de cinco, cuál es el lado de la pieza del macho y de la hembra. Te muestro a continuación. Identifico entonces macho y hembra. Hembra es aquella que va a permitir observar esos orificios y el machito, este ganchito que sobresale, en el cual se fija en el orificio, en esa, y queda sujeto, ¿no es cierto? Ya lo tengo aquí. Lo mismo se va a presentar para estos gafetes, que también presenta ese ganchito pequeño, ganchito pequeño, igualmente en el gafete de dos, de tres y de cinco. Me permite regular el tipo de la prenda que vamos a realizar a mayor comodidad. Ahora sí, pasamos a mostrarte cómo se emplea el gafete de tres y el gafete por metro. Ahora paso a mostrarte cómo ha sido empleado este gafete por metro. En el caso de un corset, va en el centro de la espalda, ideal porque se corta solo lo necesario de este adido, dependiendo de cuánto es lo que yo esté necesitando, va en el centro de la espalda, mayor ajuste. Ideal también para trabajar lo que son, no solo corsets, sino también bustiers o brasiers de talla largo. Quizás nosotros en el mercado, o en el centro donde nosotros lo solemos comprar, no encontramos un gafete de tres o de cinco y puedo solamente cortar lo que yo necesite. Ahora paso a mostrarte este tipo de prenda que es conocido como un body o un enterizo, que está llevando un gafete de tres a la altura de lo que viene a ser la entrepierna. Vamos a tener en cuenta que es muy importante al momento de trabajar estas prendas, desde el patrón, en el momento de la confección, que el gafete, desde el gafete de tres o el broche, siempre debe ir hacia la parte del delantero, viéndose, no quedando en la mitad de la entrepierna, porque de esa forma estaríamos provocando una incomodidad y eso hay que tenerlo en claro. Dejar de colocar en el centro de la entrepierna y más bien, se muestre hacia la parte del delantero, queda hacia el delantero. Bien, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, somos cursos de la ensería fina, y también ten en cuenta que todos los materiales que has podido observar lo puedes encontrar en nuestro local, en la caja de descripción te dejo donde nos encontramos ubicados, cuál es el horario de atención y también importante, de nuestros inicios de los diferentes cursos que tenemos acá. Nos vemos hasta un próximo video, ha sido un gusto podernos acompañar. Chao, chao.